Queridos distribuidores, estoy muy emocionado de que estamos a punto de arrancar nuestro catálogo de abril. Y aunque sé que tenemos en nuestras manos un gran catálogo, no quisimos dejar pasar la oportunidad para hacer de este mes de abril un mes totalmente espectacular. Entonces, tenemos unas promociones muy importantes que arrancarán a partir de la próxima semana. No quisimos esperar hasta el comunicado de arranque, sino quisimos de una vez hacérselas saber para que empiecen a activarlas y aprovechen estas promociones al máximo. Tenemos promociones relacionadas con producto, con algunas preventas, con algunos paquetes especiales y tenemos también una promoción verdaderamente única para que reactivemos a todas las personas que han estado con nosotros en los últimos meses y años y rápidamente vuelvan a regresar a la familia Betterware y aprovechen todas las oportunidades que tenemos para ustedes. Entonces, bueno, pues no las voy a hacer esperar más. Vamos con nuestro equipo a conocer estas increíbles promociones para el mes de abril. Distribuidor. En Catálogo Abril, incrementa tus ventas reactivando asociados y distribuidores de tu linaje. Podrán recuperar hasta el 100% de los puntos que perdieron al inactivarse. No esperes más y reactívalos. Recibirás el listado de los asociados y distribuidores participantes en esta promoción. Invítalos a reanudar sus compras durante el catálogo abril. Y al cumplir con esta promo, ¡ganen grande! Los asociados reactivados te contarán como asociados nuevos para los programas de oportunidades. Y los distribuidores reactivados te contarán como distribuidores clasificados. No dejes pasar esta oportunidad única. Además, aprovecha estas increíbles promociones exclusivas y comparte con todos tus clientes. Querido distribuidor, como pudiste ver, estamos más que armados para hacer de este catálogo de abril otro gran catálogo de éxitos dentro de la historia de Better World. Tenemos un increíble catálogo, tenemos increíbles promociones de producto y preventas que podemos aprovechar y que irás conociendo más a lo largo del mes de abril. Y tenemos una increíble promoción para reactivar a todos los asociados y distribuidores que ya disfrutaron los beneficios de la oportunidad Better World y que pueden ahora recuperar sus puntos y partir de esa base para seguirla aprovechando al máximo. Está en nuestras manos. Acuérdate que esto no sucede solo. Hay que trabajarlo, hay que comunicarlo y hay que estar encima para aprovecharlo al máximo. Pero tenemos ya las herramientas, ahora vamos a hacerlo realidad. Te deseo todo lo mejor y que sea un gran mes de abril para toda la familia Better World. Hasta luego.